Me provoca el bar Me provoca el bar Siento algo en mi cuerpo, algo me provoca Y todas las noches voy en busca de algo nuevo Algo de romance, aunque no sea cierto Porque mi futuro y el tuyo son inciertos Si me toca el bar provoca Me siento un poco loca y te beso en la boca Y bailando se activan mis sentidos Te veo en la barra, aumentan mis latidos Si me toca el bar me provoca La historia de mi vida lo estoy pasando bien Me provoca el bar Cada vez más fuerte Me provoca el bar Hoy como te sientes Me provoca el bar Cada vez más fuerte Me provoca el bar Y si me subo a la mesa con mini palda Quieres besarme Ahora mira mis ojos Este rímen te fulmina Bailando toda la noche Bailando toda la noche Más atrevido que hace unos días No sé qué hay en tus ojos Tu mirada me da risa Pasa el tiempo Sigo aquí Yo ya no quiero volver a casa Es un sueño hecho realidad Miradas a distancia Soy tu competencia No te enamores Solo quiero tu dinero Y me toca el bar Provoca sentimientos encontrados Relaciones peligrosas Me voy acercando Bailo caminando Dame una copa Que sea triple en las rocas Si me toca el bar Me provoca Torbellino de emociones Lo estoy pasando Me provoca el bar Cada vez más fuerte Me provoca el bar Hoy como te sientes Me provoca el bar Cada vez más fuerte Me provoca el bar Hoy como te sientes Me provoca el bar Cada vez más fuerte Me provoca el bar Cada vez más fuerte